Música EPM va camino al barrio Ay, ay lo que he dicho Ay, oí esos pajaritos Ay, el sonido del agua Como golpea contra las piedras Como el cantar de los pajaritos Que le enternece a uno el alma Y prácticamente que es que estoy aquí al ladito Del nacimiento del río Medellín Al ladito, velo ahí, velo ahí, velo ahí Ay, no estoy muy bueno Y no es que estamos viajando en el tiempo No, 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 es que el río Medellín Arranca primero en un nacimiento Yo estoy un poquito más abajo Un poquito más abajo En la Inmaculada Me imagino que ustedes saben dónde queda Esto es un barrio muy bello Bienvenidos a EPM va camino al barrio Estoy directamente en mi casa hoy Desde la Inmaculada Aquí confluyen tres aguas La miel La valeria Y el río Medellín Ahí confluyen y eso ahí arranca Y ahí arranca lo que se va convirtiendo en el río Medellín Y desde acá ya hay un tratamiento Desde acá ya tenemos que cuidarlo Desde acá ya hay que disfrutar la naturaleza Ay, ahí llegó mi invitado Pitado, León, aquí Tené mi ahí en la puerta Ya le abro La cara en el perro que llegó la visita Póngame la olla Pitado ahora en bajito ¿Cómo estás? ¿Qué más peso? Bienvenido Seguí, por favor Gracias ¿Llegaste fácil? Muy bien, muy fácil Yo sé que vos llegaste fácil Seguí, acepte un momentico en la cocina Que te veo con frío Está haciendo frío Caldas es un frío tremendo, ¿cierto? Séntate por aquí Yo te río Es lo que va a llover enseguida seguro No, aquí Para que te cuadra aquí Con seguridad Caldas No, acá dicen Ahorita escampa un ratico Aquí no es ahorita llueve un ratico Aquí escampa un ratico Vos ya conoces por aquí Caldas Sí, claro Todavía estás montando en bicicleta Sí, me gusta mucho Y Caldas es uno de los buenos sitios para montar Se ha transformado mucho Caldas En lo que vos has percibido Como ciclista de todoterreno En montaña Sí, llevo varios años Montando en algunas rutas muy chéveres por Caldas Y uno va viendo ese progreso La Valeria es uno de los que más monto Esa ruta Y he visto esa evolución del barrio De una manera muy bacana ¿Querés una aromática? Dale, de una, qué rico Aquí la tenía ya la aguita calentando Sí, aquí hay unas montadas famosas Tenemos muchas montadas en bicicleta La gente hay de ruta Y también hay de montaña Y en la de montaña Uno puede hacer la antigua ruta del tren La carrilera la llamamos Aún a Nicanor Esa montada es muy dura Porque usted ve dos kilómetros derecho Y usted le da y le da Y de un momento a otro Hace una sola curva Y le da otros diez kilómetros Y le da y le da Y uno cree que eso nunca se va a terminar Qué cosa más dura Y cuando está terminando La ruta sí que se pone duro ¿Es cierto que sí? Ajá, las tres últimas Curvas son las más duras siempre Pero bueno ¿Y por qué crees que este territorio Es tan especial para vos? Pues fuera de la bici Como decimos Tiene muchos temas Muy interesantes para nosotros Y en especial para nosotros en EPM Porque tenemos Una gran tarea en EPM Con lo que pasa en este territorio Y es que acá nace el río Medellín En este sector O sea, creo que es Ahí hay dos símbolos muy poderosos De nuestra ciudad El río Que directamente es Pues el eje de nuestra ciudad A partir del río Es que se ha ido construyendo Hacia los lados Y atraviesa de norte a sur Por completo O sea, que gracias al río Existe Pues es la arteria Más importante Ahorita seguimos con la analogía De la arteria y la vena ¿Sería la arteria? Sí, total ¿Qué crees vos? ¿Cierto que sí? Y el otro gran símbolo Que es EPM Y EPM está Desde el nacimiento de la ciudad ¿Cierto? Creo que ahí sí se puede decir EPM está desde el nacimiento de la ciudad Pero hoy no vamos a hablar directamente Desde el nacimiento de San Miguel Sino que vamos a acuerder más El territorio completo Contame un poquito ¿Qué es lo que más te gusta Del paisaje aquí? ¿Cuáles son los lugares Para los que nunca han venido? Que sepan un poquito ¿Qué se pueden encontrar por aquí? Sí, no, muy chévere Mira, el río Pues nace en el alto de San Miguel ¿Cierto? Y allá tenemos pues toda una diversidad Toda una cuenca que está protegida Para poder garantizar ese desarrollo del agua En ese nacimiento Para mantener el nacimiento activo y vivo Y empieza a recorrer ese río Pues esa zona tan bonita La tenemos donde pues También hemos montado en bici por allá De manera muy bacana Unas rutas muy chéveres Y empezamos a recorrer Y a llegar pues al municipio de Caldas ¿Cierto? Que es donde tenemos nuestro primer municipio Que abastecemos Pues no solamente el servicio de acueductos Sino que estamos también haciendo El tratamiento y el saneamiento De sus aguas residuales Esto es un lugar silvestre por completo Hay muchísima naturaleza Muchísima fauna Ahorita yo a escuchar Uno simplemente abre la ventana Y a escuchar los pajaritos Y la naturaleza Y tiene además especies únicas ¿Sabes o no? No, contame eso Aquí vea Hay por ejemplo pájaros Y insectos Hay muchos que no les gustan los insectos La vecina aquella que dice Véjeme metí un mosquito Y lo saca No, no Aquí los insectos son fundamentales Y te quiero conocer un poquito más ¿Qué estudiaste vos? David yo soy ingeniero civil De AFID De AFID Yo te vi la cara de AFID ahí mismo Hello, how are you? Nice to meet you My name is David Hello, David Ah, vio Ahí mismo se le siente distinto a él Cierto Ahí está, ahí está Con los ojos caen un poquito más claros Y cómo un ingeniero civil Termina preocupado por las aguas Y las aguas residuales Cierto Claro, es que la ingeniería civil Tiene mucho que ver con la Con todo el tema del saneamiento Los ingenieros civiles también Hacemos todas las obras de infraestructura La construcción de las redes De las plantas de tratamiento Todo ese tema nos interesa mucho Tenemos nuestra materia en ingeniería civil Acueducto y alcantarillado Ahí está Está por eso Pero obviamente hay otras carreras afines Que también la ingeniería sanitaria También tiene mucho afín Con todo el tema del saneamiento Pero los civiles obviamente Estamos ahí como decimos en EPM Ahí está Hemos tenido aquí conversaciones Con acueducto Carlos, creo que Carlos Agudelo Carlos Agudelo vino también a mi casa Y lo atendimos muy bien Hizo parte de toda esta transformación En Río Negro Y ahora te tengo ojos con alcantarillado Porque esto se trata Que vengan aquí a mi casa Pero las personas Las personas ¿Crees que son fundamentales En los proyectos que tenemos En esta área en Caldas? Sin las personas no haríamos nada En este y en cualquier proyecto ¿Cierto? Somos vitales Los proyectos realmente Las hacemos Somos las personas ¿Casado o soltero? Porque allí hay una vecina Que está Que mire Que mire Yo sí la estaba echando Ellas ven un gerente Y ahí mismo Eso es impresionante Total, total Con el soltero al lado Se estaba como animando ¿Casado o no? Casado Ah Mató la ilusión Yo creí que era una Y como siete Y se quejaron ahí No muchachos Pero bueno De eso se trata De conocer un poco Las historias Y por eso le tengo También una nota Para que conozcamos un poco A ver si de pronto No conocía Este faceta de Caldas Vamos a ver Si quieres Sentate por acá Y vemos desde aquí Del sofá bien pueda Vamos a ver esta Esta historia Que ocurre aquí En Caldas En un pedacito Anclado en la montaña De Caldas Y bañado por las aguas Del río Medellín Y las quebradas La miel Y la valeria Se encuentra El barrio La Inmaculada La extraordinaria Belleza de su entorno Y la abundancia Del líquido vital Fueron los principales Atractivos Para que esta zona En los años 60 Fuera dejando atrás Su aire de campo Y se convirtiera En un barrio poblado Nació de manera informal Con casas que cumplían La misión esencial De brindar abrigo Pero sin muchas comodidades Y muy proclives A las inundaciones Y a los derrumbes Por eso Como una especie De prerrogativa En los años 70 Se encomendaron A la Virgen De la Inmaculada Y su devoción No está solo En el nombre Sino en una imagen Un altar Que se ha convertido En un verdadero Santuario del lugar El pedazo De la historia Que escriben hoy Y que proyectan Hacia el futuro Es de trabajo Mancomunado De responsabilidad Con el medio ambiente Y de gentileza Con sus visitantes La proximidad Del río Medellín Les invita A entender El valor del agua Y en esa medida Se preocupan Por conservarlo Ya tienen acceso A acueducto Y el alcantarillado Es una realidad Gracias a la ejecución Del proyecto De saneamiento Interceptor Sur Que adelanta EPM E impacta De manera positiva El sector El proyecto Consiste en la instalación De una gran tubería Desde la zona alta De Caldas Hasta el sector De Ancón Que recoge Todas las aguas Residuales Que están descargando En este momento Al río Medellín Los habitantes De la zona Reconocen La labor Que está adelantando EPM Toda la Inmaculada Tiene todos Sus alcantarillados Entonces Se ha mitigado Mucho los olores En esta medida El barrio Sigue creciendo En calidad de vida Y EPM Agradece A los habitantes De la Inmaculada Por facilitar El proyecto Gracias a la información Que han suministrado Acerca de las redes Que existían En el sector Y cómo se podían Mejorar las condiciones Del barrio Con la ejecución De estas obras Un territorio Definitivamente Muy rico En naturaleza En agua Pero yo quisiera Aprovechando la visita Empecemos a hablar Desde la historia ¿Cierto? ¿De qué momento EPM Empieza a A trabajar Con las aguas residuales En un territorio Como este? Pues mira David Y pues como todos Nuestros Ollentes Y Que nos escuchan Y nos ven El saneamiento Es fundamental En la vida De los seres humanos Y tal vez Los territorios Que Que han logrado El saneamiento Son los que han Empezado a generar Un mayor desarrollo En sus En sus Regiones Y es así Como EPM Desde sus inicios Años 60 Empieza la construcción De las redes De aguas residuales Para que recogieran Esas aguas residuales Que salían De nuestras casas Pero en esa época Como Y como muchos Conocerán Y recordarán Que hacíamos Con las redes Pues las llevábamos A la quebrada Más cerquita Y allá se descargaba La El agua residual En la quebrada Más cerquita Porque era Lo más fácil De hacer Y éramos poquitos Y éramos poquitos Y entonces De alguna manera Se hacía eso Y esa agua Le caía a los de abajo Y se empezaba A ensuciar El agüita La quebrada Y al río Porque todas nuestras Quebradas Van al Van al río Medellín ¿Cierto? Al río Aburrá Entonces se iba Ensuciando el río Y cada vez Se iba ensuciando más ¿Cierto? Entonces EPM En el año 82 Según me cuentan La historia Ya tenía yo dos años Exacto Y yo tenía como cuatro No, no Cuenta la historia En EPM En el año 82 Define todo el programa De saneamiento Y lo planifica Y dice Bueno, vamos a organizar Cómo va a ser El saneamiento De todo el Valle de Aburrá Y define Cómo va a construir Las redes principales Para que recojan Esas aguas residuales Para evitar Que llegue Esa agua residual Al río Cómo va a construir Las plantas De tratamiento Para que limpien Traten Esa agua residual Y la entreguen Al río Y de esta manera Se genere Todo un proceso De saneamiento Y hoy ya hemos empezado Con el correr De los años En el año 2000 Tuvimos nuestra primera Planta de tratamiento La planta San Fernando Los huevitos Al lado de De la central De la mayorista Pintemos esos huevitos Pintemos huevitos Como si fueran Yo me lo imagino Siempre como Que uno fuera Como café Y el otro Fuera como una pecera Unos grafiti Una cosa bien bonita Volvamos un mural Bien bonito de eso Porque yo no sé Para ustedes Debe ser parte Del paisaje Pero para nosotros Ya eso para mí Es símbolo De la ciudad Cuando uno ve fotos De Medellín Ve la entrada De Medellín Ve la salida De Medellín Ve esos huevitos Que están ahí Ese es un sueño Compartido David Pintar esos huevitos Pero nada menos Le compartíamos A toda nuestra comunidad Nuestros usuarios Esta semana Que esos huevitos Que como te acabo De contar Empezaron operación En el año 2000 O sea hace 22 años Por primera vez Los estamos haciendo El mantenimiento Por dentro O sea Lo acabamos de vaciar El primero Y hacerle todo Un mantenimiento Por dentro Seguimos con el siguiente La idea es terminar De hacer el mantenimiento Y queremos apostarle A tu idea Está muy bueno Una pintadita Con algo artesanal Bien bonito Que le dé naturaleza La gente ¿Será que sabe Qué pasa con el agua usada? ¿Qué ocurre Que no es agua? ¿Vos crees que la gente sabe? Yo creo que algunos sí Y otros no tanto Vamos a ver si la gente Me responde A ver Aquí Ojo Vos sos ingeniero Esto puede que te traiga ideas Aquí la gente Me ha sueltado Unas ideas muy buenas Vamos a ver Ahí donde me hacen Las buenas ideas Vamos a ver ¿Qué pasa con el agua Que ya usaste? Va directo A un alcantarillado Y me imagino Que va a un río Se va por la tubería Hacia el río Medellín Puede ser procesada Y reutilizada Para un bien O una necesidad común Esta maqueta Representa Las ciudades de Medellín Y qué es lo que pasa Con las aguas Que utilizamos En nuestras casas Las tuberías Que vamos a ver En amarillo Van a representar Todo el proceso De la recolección El transporte Y el tratamiento De las aguas residuales Cuando nosotros Generamos agua En nuestras casas Por el uso del baño La cocina Y los patios Estas aguas Se dirigen Desde la casa A una tubería Llamada acometida Esta tubería Posteriormente Descarga A una red secundaria Que está Sobre las vías Andenes Y zonas verdes Generalmente Enterradas O en otros casos Por la parte trasera De las viviendas En redes no convencionales Que son redes Que van expuestas Estas aguas Posteriormente Se van a dirigir A unas redes Más grandes Tuberías Más grandes Llamadas Colectores Que a su vez Van a descargar A unas tuberías Mucho más grandes Llamadas Interceptores Que van a ser Unas redes Que van paralelas Hacia el río Medellín Para posteriormente Descargar En las plantas De tratamiento En el área Metropolitana Contamos con Dos plantas De tratamiento En el norte Una llamada Aguas claras Y en el sur Una llamada San Fernando En estas plantas Se genera todo el proceso De tratamiento De agua residual El agua pasa Por cribado Por sedimentadores Desarenadores Tratamiento biológico Y clarificadores Con el fin De descargar Estas aguas residuales Al río Medellín En las mejores condiciones Cumpliendo con los parámetros De calidad De la normatividad Colombiana Es importante Entender este proceso Dado que así Como utilizamos El agua También Tenemos una responsabilidad De devolverla Al ambiente Al medio En las mejores condiciones Es posible Muchas gracias Vanesa Vanesa Le metió toda Para podernos explicar Eso parece un tema Muy fácil Pero cuando se lo explicaron Con maqueta Ahí sí queda más claro ¿Cierto vecina? Ahí está Vamos a ver Entonces Ya conozco un poquito De la historia Estamos aquí en Caldas Que es justamente El nacimiento del río EPM trata al río Desde el nacimiento David Es una pregunta muy buena Porque es que hay veces Confundimos Esa situación Realmente el río Nace con toda su pureza Por todo ese ambiente De lo que hablamos ahora Pero ¿Qué pasa? Que con esas construcciones Que compartimos ahora Que empiezan a ensuciar Las fuentes Las quebraditas Van ensuciando el río Y el río termina ensuciándose Pero nosotros no cogemos El agua del río Y la tratamos Como nos lo explicaba Vanesa Lo que hacemos es Evitar que esas aguas residuales Que salen de los baños Del sanitario De la ducha Lleguen a la quebradita Lo que hacemos es recogerla A través de todas esas tuberías Que nos compartió Vanesa Y la llevamos a las plantas De tratamiento Acá a través de unos procesos Biológicos Tratamos esa agua La limpiamos Y la descargamos En unas condiciones ambientales Para que ya él llegue al río Y el río ya siga Con su cauce más natural Entonces no tratamos el río Lo que tratamos son las aguas Aguas residuales Bueno, pero ahí también Hay como unos interceptores Les llaman ustedes, ¿cierto? Que el interceptor sur Interceptor sur Que lo estamos construyendo En este momento En Caldas Y en el barrio La Inmaculada ¿Qué va a ser ese interceptor? ¿Por qué? Mira, nosotros hoy tenemos El tratamiento Recogemos las aguas residuales Y las tratamos De todos los municipios Del Valle de Aurrá Excepto de cuatro De Caldas Que es al inicio De Copacabana Girardota Y Barbosa Los demás municipios O sea, los que están Entre Caldas Y Copacabana Hoy les recogemos Las aguas residuales Y los tratamos Por eso es que hoy decimos Que en EPM Tratamos el 85% De nuestros usuarios De las aguas residuales Ese otro 15% Entonces Una parte de ellos Es Caldas ¿Y qué estamos haciendo en Caldas? Las aguas residuales Las estamos recogiendo Y construyendo un gran tubo Que se llama interceptor Que se hace de cuenta La vena principal La arteria Como en el cuerpo humano Tenemos todas las venas Las estamos conectando A esa vena Para que la lleve Al corazón acá Pero en nuestra planta Que es el corazón De saneamiento Entonces Ese interceptor Lo estamos construyendo Ese interceptor El que construimos Acá en el barrio La Inmaculada Lo que nos compartía Ahora nuestra compañera Eugenia Es la obra Que estamos haciendo Vamos a conversar ¿Sí o no? Obvio Ahí está O Para ahorrar agua También Aplica también O Para tonificar Y reafirmar tu piel Puede ser la A, la B, la C Todas las anteriores Piénselo Y después de comerciales Vamos a saber el enigma De por qué la gente Se bañaba en el Alto de San Miguel Y la pregunta hoy es ¿Por qué la gente Se bañaba en el Alto de San Miguel? A Para quitarse el mal de ojo B Para ahorrar agua C Para tonificar Y reafirmar la piel A ver la gente Del público Toda la gente Aquí que tengo La Inmaculada La C La C Pero que Ustedes ¿Lo hicieron alguna vez? No Se nota que no Mentira Vamos a ver Y León ¿Vos qué decís? También me voy con la C También me voy con la C Yo me voy con la B Para ahorrar gente La gente Para ahorrar en donde sea Para quitarse el mal de ojo Y es verdad La gente subía ya Es que quitarse el mal de ojo Que es como cuando uno se enamora Pues de la fea Ese es el mal de ojo O ustedes del feo O ustedes del feo Ay me enamoré del feo Ahí está Que esa agua era tan limpia Que eso le quitaba a uno La maldición de las vistas Ahí está Ahora pues que no vayan a empezar A vender frasquitos de agua De ahí Que para quitar No Ahora se arma la congestión Sacamos negocio Era antes Ya no Ya no Se arma la congestión Subiendo allá Entonces ahora sí Me gusta mucho Cogemos el agua La interceptamos Por eso es el gran nombre La metemos en un gran tubo Es el interceptor Y ahí la llevamos ahora sí Directo hasta las plantas A las plantas Ese es el recorrido básico Así es ¿Cómo hacemos con esos tubos? ¿Cómo lo metemos? ¿Hacemos un hueco? ¿Tumbamos los barrios? ¿Eso cómo se instala semejante tubo? Pues mira David Digamos que nosotros tenemos Dos métodos tradicionales De construcción El más tradicional de todos Es el que llamamos Con zanja abierta Abrimos el hueco Una zanja Metemos la tubería Tapamos Y cerramos Pero si hay una carretera Una casa O una cosa de esas ¿Qué hace? Entonces ahí empieza Sobre todo Tenemos hay veces Sectores donde El terreno Como acá en este barrio Acá en la Inmaculada Que nos ha pasado El terreno No era muy bien estable O también tenía muchas tuberías Ya en la calle Entonces Abrir la zanja Encontrábamos demasiados Obstáculos Entonces En ese tipo de situaciones Lo que hacemos es Una instalación Que denominamos Sin zanja O subterránea Que lo que hacemos Es colocar Hacer un hueco Hacemos como un hueco De inspección Y vamos metiendo La tubería profunda Por debajo Empujando 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 Y allá al final Tenemos otro hueco Otra caja de inspección Donde ya va a dar Pues la máquina Que va haciendo el empuje Y hacemos todo el proceso Entonces eso es lo que llamamos Subterránea Yo tengo una vecina allí La vecina Miranda Muy metida Es muy metida Pero bueno Vecina ¿Cómo le va? Bien ¿Cómo está? Ah bueno Sí Que ella estaba preguntando Que si es que le iban a reventar La casa Para pasar el tubo Pero oiga que no Que va a pasar por debajo Por debajo Pero no pasamos Por debajo de las casas Por debajo de su casa No van a pasar Tranquila Mantenga la guaca Tranquila Que no le van a encontrar La guaca Sí, tranquila Bueno, vamos a ver Antes de que De que no se nos chivía La noticia Veamos la nota Para que ustedes vean Lo que pasó Con la gente Esto pasa En este momento En Caldas Hey, oye ¿Qué tal? Me llamo Xiomara Hola, soy Salome Eres nueva en el colegio, ¿verdad? Sí, soy nueva Qué bien ¿Y qué te parece, Caldas? Me parece muy bonito Y aparte Veo que la naturaleza Está en su máximo esplendor Sí Te voy a dar unos consejitos Para que sobrevivas al colegio Por ejemplo Tienes que correr a la tienda Porque se hace una fila Muy extensa La profesora de matemáticas Se ve muy mala clase Pero si Le trabajas Y le muestras interés Es muy buena Muchas gracias por los consejos Y voy a tratar de sobrevivir ¿Vamos? ¿Vamos? Entendido ¿Algo más para encajar bien? ¿Sabes cuáles son las tres aguas? Claro que sí Son los estados de la materia Sólido, líquido y gaseoso No jodas ¿Es en serio? ¿Sí? No Es el punto donde confluyen Las aguas de la miel La valeria Y donde nace el río Medellín Es donde estamos Entendido Chicos Les presento a Salome Es toda una experta En el lugar A ver ¿Cuáles son las tres aguas? Es donde se juntan los ríos Medellín La miel Ah Y la valentía La valeria Es la valeria Lo siento mucho Bueno Eso no importa Lo importante es que nos ayude a limpiar el río Para que sea parte de nosotras ¿Qué pasa pues? Es que tener que limpiar algo que no es mío Aparte una basurita en este lugar ni se ve Esto sí es suyo Aparte que ya vives aquí Esto es parte fundamental del Valle de Aburra A pocos kilómetros de aquí Comienza el río Medellín Que corre toda la región Es algo así como el corazón de todos nosotros Pero este corazón está como limpiecito Por donde yo vivía Eso era lleno de basura Y estaba muy dañado Ah sí ve Y eso que PM Tiene plantas de tratamiento De aguas residuales Por eso la creada Ya no huele tan mal Creo que me enamoré de este lugar Hágale pues Que una basurita Y se puede ir al río Con seguridad Una de las cosas Que ya uno más valora Es el olor Los que tenemos 40 Por lo menos Sabemos que eso cambió Mucho Yo me acuerdo Cuando el río olía ¿Cierto? ¿Les tocó? Ya no Ya no Pero también me gustaría Que habláramos Que normalmente No podemos descargar Los problemas en EPM Me aplica con voz el término No puedo descargar Todos mis problemas En el alcantarillado Pero normalmente A uno le dicen Cuide el agua Cuide el agua Tenemos mucha conciencia del agua Pero ¿Habrá alguna conciencia De las aguas residuales? Yo creo que cada vez Estamos cogiendo más conciencia Y nuestros usuarios Cada vez Lo hacen mejor No obstante No sobra Seguir insistiendo En esa cultura Que tenemos que tener Del buen manejo Que le tenemos que dar A nuestras redes De alcantarillado Pero eso inicia Desde nuestros usuarios En casa ¿Cierto? Entonces Evitar por ejemplo Pañales en el sanitario Eso al final Va a obstruir la red Probablemente de la casa O la red De la red nuestra Y que cuando se obstruye La red nuestra Pues ninguno Quiere estar ahí al lado ¿Cierto? Claro Lo que sabemos Que es un producto No tan agradable Entonces ahí está Ya sabe Vecina Vecino A cuidar Lo que usted también Suelta por ahí Hay que cuidar Hay que cuidar También las alcantarilladas Si usted es de los que Tira la basura a la calle Esa basura Termina en el alcantarillado Que recoge las aguayudas Entonces ojo con eso Y ahora va a aprovechar El invitado Para mostrarle Una de las rutas Que hay por aquí De ciclomontañismo Que es muy buena Y vamos a escuchar pajarito Camina león Vení que yo tengo Unas vecinas Que te quería presentar Las que hablamos ahorita Salgamos por el patio Unas vecinas Ya saben que es casado Pero no importa Vecina Vamos a ir a caminar A hacer senderismo ¿Quién quiere? Camine vamos Vamos a hacer senderismo Venga pues vamos Vamos pues todos Venga Camine Que me va camino al barrio Muchas gracias Ahí está Ven Querida Ven Vamos para el sendero Proximo Vamos Vamos